Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzan, bienvenidos a Poconiberia, vamos a continuar con nuestra aventura. Estábamos camino de la ciudad de Murcia, imagino que nos quedará poquito ya que hemos atravesado un montón de zonas, ¿no? El Palmeral, lo de los Limones, y todavía tiene pinta que nos queda por delante. He subido a los Pokémon hasta el nivel 16, salvo a Dini, veis, Fercho, Dash, Papu, Zepto, 16, menos Dini que tenía más nivel, así que no le he tocado. Y vamos a ir avanzando, venga, me quiero un entrenador, vamos a ir luchando contra ellos que necesitamos un nivel. Machillo, tu boca en el bordillo. Joder, es buenísimo este juego, es buenísimo. Feminazi, Isa, quiere luchar, envía a Marrill. Vamos, Fercho, te elegimos a ti, vale, vamos a hacerle punta a pie, no ha perdido ataques, obviamente, los dos, tres niveles que has ido cada uno, no es muy eficaz, hostias. Que tiene un tipo a Dano, ya, el Marrill, que bien, iba a decir, saco a, saco a Dirling, a Dash, pero no tiene, ningún ataque de planta, salvo, ¿cómo se llama?, salvo drenadoras. Así que iba a hacer más bien poco. Vale, un golpe crítico, de otro punta a pie, yo creo que no acabamos con él. Marrill, uso pistola de agua, son fuertes, eh, los Pokémon en este juego, joder. O sea, son muy, muy fuertes los, los malditos Pokémon. Cualquier Pokémon te puede reventar, te puede reventar, Easy, Pisi, Lemos, Pisi. Bueno, experiencia para Fercho, y viene un Grimmer ahora, ¿quieres cambiar Pokémon? Sí, vamos a sacar, no, Dash no, es Zed, nuestro Zerling. Es que, claro, capturamos tantos Pokémon, que no recuerdo a quién le puse qué. Vale, vamos con Papu, vamos con Papu, que tiene confusión para vencer a este Grimmer. Pensaba que le había puesto Dash al Dirling y Zed a Anidoran, pero es al revés. Vamos a hacerle confusión, a ver cuántas confusiones necesita. O sea, sí, iba a decir por lo menos otra, por lo menos otra. Evoluciona al 20, aquí iría, ¿verdad? Luego ya para Galade, como no haya piedra salva, estamos Faketh, Faketh, Faketh. Residuos, ¿no? Cabronazo, un crítico, tío. ¿Pero qué es esta basura? ¿Qué pasa aquí, loco? ¿Qué pasa por aquí? Vamos con... Vamos con Dash, o con... Sí, vamos con Dash. Que tiene un nivel más, y que vaya luchando. Vamos a hacerle doble patada, ¿no? Picotazo de nuestro tampoco, vamos con Picotazo a secas. Vale, ¿la ha confundido? ¿What the fuck? ¿Desde cuándo le se cae confuso? Con un Picotazo de nuestro es muy eficaz. Joder, ¿cómo quita al Grimmer desde las narices? Maldito sea, loco. Grimmer está confuso. Grimmer usó residuos de nuevo, madre mía. Lo que os decía hace unos minutos, que cualquier Pokémon... Te puede dar problemas, independientemente. Habéis visto ese Grimmer, como nos ha matado a Papu. Reventado, o sea, lo ha dejado destrozado. ¡No, yo tengo la verdad absoluta! Vale, vamos a... Vamos a poner algún otro Pokémon. Primero, vamos a poner a Zed. Tenía todos tocados, ¿sabéis? Solo Odinio sobrevive. Y como me pilla un poco lejos el... El centro Pokémon. Si estuviera Murcia cerca, podría curarles. Pero, como no lo sabemos... Ahora, siempre que digo esa gilipollez... Puede estar cerca, ¿no? El sitio. Bueno, aquí hay una laguna. Madre mía. Dame un Pokémon de agua. Uf, no sé luchar contra esta. Es que me va a reventar. Hemos visto a unos ladrones por la zona. ¿Tienes algo que ver? Tenía que haberle puesto el reparto de experiencia. Bien, pues, vamos con... Odinio el primero. Guardia Civil Medina quiere luchar en vía... ¡Ah, macho! Vamos. Zef, adelante. ¿Qué le podemos hacer? Tiene cinta. Guau, cinta no va a quitar nada. Vamos con Drenadoras. Que nos vayamos curando, al menos, ¿sabéis? Aún no es eso. ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta! Con el puntapié. Hay que cambiar de Pokémon, claro. Hay que cambiar de Pokémon. Vamos a poner... Vamos a sacar a Dinio. Es que si saco a Dash, le va a reventar. Aunque le puede hacer picotazo con Dash, pero... Nos jodía a vivos. Vale, nos va a curar la Drenadora, que eso está bastante bien. Así no vamos a tener demasiado de la gastera con Dinio. Le podemos hacer picotazo. Ya se ven, se ven muy rápido. Es que aguantan, ¿eh? O sea, no es que solo quiten, sino que son fuertes. En general, quitan mucho, tienen vida, aguantan. Todo. El completo. Lleváis esa vida. Le sacamos tres niveles y joder. Y parece que nos sacará el cinco o seis. Un montonazo. Machop debilitado. Experiencia para Zed. Experiencia para Dinio. Y Guardia Civil, Medina, derrotado. Me he acabado de graduar en la game de Guardia Civil. Siempre hice lo mismo. Los personajes que son de la misma familia dicen lo mismo todos. Va un poco jodido Zed, ¿no? Ahora. Entonces ya, no sé qué hacer. Me tocaría volverme a curar. Literalmente. A ver si llegamos a Murcia ya. Murcia, menos mal. Menos mal, menos mal. Vamos a investigar la ciudad. Primero vamos a curarnos. Y ya investigamos. A ver si nos da para hacer el gimnasio. Si no, bueno. Lo haremos en otro día. Pero vamos a investigar. Bienvenido al centro Pokémon. Nosotros milagros. ¿Quieres curar tu equipo? Sí. Esto llevará un rato. Que me lleve lo que quiera. Que me lleve lo que necesite. Vuelve cuando necesites. Si quieres puede evaluar el potencial oculto de tu Pokémon. ¿Hay uno de estos en todos los centros? ¿Por qué? Ya veo, ya veo. El potencial de este Pokémon es mediocre. No tengo ningún Pokémon que sea brutal, ¿no? Hombre, al menos tiene buen ataque en nuestro amigo Dash. A mi Pikachu le cayó un Wild Lord encima. Espero que se pueda recuperar. Joder, pues va a estar jodido como él solo. En mis tiempos el veneno me mataba. Te mataba a los Pokémon fuera de combate. Los jóvenes de hoy sois unas mariconas. Cuando yo juego de niño, te mataba al veneno. O sea, literal. Nada como tener un refrigerador, tío. Mientras tus Pokémon se recuperan. Sabéis que antes el veneno, cuando están envenenados, te iba quitando vida mientras estabas fuera de combate cada vez que andabas y se acaba debilitando el Pokémon. Ahora no. Ahora te lo puedes... Se te queda con un PS y no muere el Pokémon. Pero antes sí, ya os digo, cuando yo jugaba a Pokémon rojo, azul, amarillo, plata, oro y cristal, pasaba así. Se te moría el Pokémon. Si no ibas haciendo Pokémon, no se quedaba con una vida ni nada. Solo nos queda una botella de Lanjarón para pasar el resto del verano. Lanjarón, ¿qué es agua? Agua mineral. Vaya veranico, ya vamos con la sequía. Es que hay en Murcia lo que tiene, ¿no? Que hay poca agua. Está todo muy seco, muy seco. Bueno, vamos a ver... Por aquí. Un extraño hombre con un Blastix pasó por aquí. Va a estar con otra época. Joder, el del Blastix, tío. Lo quiero. Si me aceptas un consejo contra Reverte, pídate un Pokémon con buena defensa. No me faltaba. O sea, no me valen de cierto tipo, sino que con defensa. Ah, es una calor que me arde toda la pelleja. Ojo. Ojo a que me lo traduzcan. Me gusta venir aquí a reflexionar por las mañanas. Entiendo. A ver que si le decimos lo otro, ¿qué le parece el río? El río, una mierda. Una puta mierda, río. Todo lo que hay. La fábrica estrella de antes está cerrada al público por el momento. Imagino que habrán algo. Más adelante. Han aparecido unos estrenos Pokémon invasores en el Cañón de Almadenes debido a la contaminación. Tenemos a todos los de Pacma y Equo dando el coñazo con el medioambiente. Son asociaciones de... De eso, ¿no? De medioambiente y tal. Qué pena de río. Ni un monzón podría remediar esto. Pronto se nos acabará en las reservas de agua. Murcia está en peligro. Normalmente me importaría un rono lo que le ocurriera a esa panda. Dijo, no antes, hijos de puta. Pero mi juramento hipocrático como líder de gimnasia me obliga a hablar por el bienestar de esta ciudad. Mira, chaval. Quizá me podrías ayudar. Pero este de aquí se alza el imponente Cañón de Almadenes. Ahí viven unos curiosos Pokémon llamados Politoath. No entiendo. Dicen que son capaces de invocar las lluvias. Eso es lo que Murcia necesita. Ahora mismo ve al Cañón y encuentra a sus Politoath. Cuando esto esté solucionado podré regresar a mi gimnasio. Vale. O sea, tenemos un evento que hacer para... para poder ir al gimnasio. No, este reverte es el líder. Es el que nos va a dar la medalla contra el que hay que enfrentarse. Y no lo hizo los Politoath. O sea, vamos a investigar la ciudad. A ver si nos dan alguna cosa. Que no sé yo, eh. Pero bueno. Eh, Mercadona. Como siempre. Grande en Mercadona. Con Albertinos Borne, Manolo. El equipo que había dominado esta ciudad con puño hierro con la ayuda del equipo naranjito. Que se han aliado, ¿no? Para gobernar los dos equipos. ¿Y estos? ¿Quiénes son? Limón es recién cogido de nuestro propio huerto. Rubio, llévate una limonada que está de oferta. Estos son los que han robado. Limón ha recién cogido de nuestro propio huerto. ¿Ahí abajo hay más gente? ¿What? Mirad, ahí abajo. Eh, ojo. Hay dos canes. Maldito Reverte. Primero me ha reventado todos mis Pokémon y después me preguntó que por qué la tenéis un gran hijo de puta. Me mofo. Qué buenos limones venden estos señores de bien para que luego digan que no están integrados en la sociedad. Ya. Que se los han llevado del huerto, macho. Que no te enteras. ¿Que vas a enfrentarte a Reverte? Acho, no sabes dónde te has metido. Es fuerte, ¿no? Por lo que dicen. Por lo que parece. A ver en esta casa quién hay. Tengo el portátil hecho una puta mierda con los virus. Tendré que llamar a mi amigo informático. Es súper bueno en los diálogos porque ponen cosas muy, muy típicas, ¿eh? Y que nos pasan lo que siempre pasan. El amigo informático dice lo típico. Cuando conozcas a alguien siempre. ¿Me das algo para comer? Te voy a trabajar, Gandul. Mal rato te parta. Anda, que le den. Mercadona, Mercadona. A ver, a ver. A buen entrenador pocas bravas bastan. A pocas palabras. Deberás estar recorriendo Taiberia tan joven. Hacendado me hallo. Bienvenido en el que para ayudarle. Pokéball. Hacendado bol, ¿eh? Ojo. Pokéball de alto rendimiento buena, bonita y barata y es más cara que la Pokéball, ¿sabéis? Yo me quedo, yo sé que me quedo anonado. Vamos a pillar Pokéball. Bueno, tenemos varias pero voy a coger alguna más. A ver si encontramos algún Pokémon que nos interese. A lo mejor, como se han dicho que podemos ir a por a, bueno, no sé qué unos Poli Toad. A lo mejor hay Poliwears o Poliwax o algo. Como una cliente del Mercadona que soy, cada vez que salgo llevo las bolsas suavemente en el suelo y aplaudo hasta que me saquen las manos. What the fuck? Estoy entre Perla del Caribe y Almirante. ¿Tú igual me recomiendas para enfollonar a la Mari? O sea, la quieren borracharme, ¿no, hijo de puta? ¿Quieres participar en nuestro sorteo? Si el número de tu cupón coincide con el de alguno de tus Pokémon, ganarás regalos fabulosos. En primer lugar, voy a mirar el número de suerte del cuponazo de hoy. 16.83. ¿Coincide con alguno de mis Pokémon? No. Pues nada, Unlucky forever. Unlucky, Unlucky. Mercadona lo ha vuelto a hacer. Kebab hacendado. Es lo que le falta, ¿eh? Tiene de todo menos el kebab hacendado. Póngase la cola, por favor. Ahora que el Pokéuro está tan caro, mi pensión no me llega ni para comer. La vieja lleva ya media hora para pagar. ¡Ay, no encuentro el monedero! Espere, señora. Que no encuentro el monedero. El día de Reverte ha salido para observar el río. O sea, nos mandaban allí si hubiéramos venido. Hay muchas cosas, ¿eh? La ciudad. Tomando el camino del sur llegarás a la vasta región andaluza de Iberia. Dicen que los centros Pokémon solo abren a partir de las 3, o sea, de las 3 de la tarde. ¿Os imagináis? Y lo puedo grabar por las mañanas. Es locura. Casa de Reverte, vale. Pues nada, vamos a ver qué ha pasado con esos dos que vienen al río. Con los dos canis. A lo mejor luchamos o no. Y hacemos lo que haya que hacer en el cañón de almádena ese. ¿Hay para bajar por aquí? Sí, vale. Es que esto no lo había visto, Esta parte. ¿What? Vale, están allí. Digo, no hay camino. No puedo pasar. Vaya coborza y encima me tiraría al río para espejarme si este no estuviera más seco que la mojama. Hacho, vienes de Albacete. De ahí es Iniesta de mi vida. Por cierto, habrá que ir a luchar contra Iniesta cuando cuando vencemos a Reverte y tengamos la primera medalla. Habrá que ir a a Priniesta. Bueno, vamos a lo que nos ha mandado en el señor Pérez Reverte. Vamos hacia el cañón en este. A ver qué pasa con la sequía. Cañón de Almadres. Si podemos hacer que llegue agua a Murcia o qué. O de qué va la vaina. De hecho, aquí hierba. Eh, mirad. Vale, hay Grimers y Politoad. ¡Eh, Poliwag! Perfecto. Vamos a coger un Poliwag, eh. Necesitamos un Poliwag. Vamos a huir de este. ¡No logras escapar! Vale, lucha. ¿Qué le hacemos? Hijotazo. Pistola de agua. Joder, lo que me faltaba, tío. Lo que me faltaba. Un crítico, pistola de agua. Me cago en el Poliwag. De las narices. Me lo mata. Me va a matar a Dinio. Sí, de vida. Joder. Joder, macho. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Dirlin. ¿Dónde estás? Aquí, Zef. Vamos a sacarle, que al menos nos va a quitar tanta vida. Vale. Mochila. Vamos a tirarle. Tengo que repartir experiencia. Debería dárselo a alguien. Estas las Pokéball. Aquí. A ver si lo atrapamos con una Pokéball. El Poliwag y ya está. Tenemos un Pokémon de agua para enfrentarnos a Roberto, además. Luego, Poliwag y Poliwag me gustan muchísimo. Vale. Poliwag capturado. Perfectísimo. Añita la Pokédex. Muy bien. A ver qué mote le damos de todos los que tenemos. ¿Quieres darle un mote a tu Poliwag? Sí. Vale. Vamos a ponerle Tana. ¿Dónde está la T? O sea, por la A, la N y la otra A. Perfecto. Ok. Muy bien. Me encanta. Me encanta, me encanta. Mochila. Vamos a repartir experiencia. ¿Dónde estás? Creo que en esta tío. ¿Tiene tantos huecos la mierda de la mochila? Dar. Vamos a dárselo a Tana. De momento no va a luchar. Porque vamos a ver contra quién tenemos que luchar. Mochila. Vamos a usar alguna poción. Como tengo muchas y no sobra el dinero. Vamos a usar pociones... Bueno, muchas, ¿sabéis? O sea, es que también... Soy gilipollas a más no poder. Vamos a usar una limonada de adinio. Que se cure. Y vamos a ver qué pasa. Hay un Grimmer J-Polytops. Con lo cual lo vamos a poner... Uf. Y oye decir, vamos a poner a Papu, ¿no? Es muy mala idea. Que tiene este equipado, el repartir experiencia. Voy a echarle un vistazo a... A las habilidades. Tiene más ataque, defensa especial... Velocidad. Va a ser un buen... Poli-Gurath, ¿eh? Yo creo. Si llegamos a... A que evolucione, va a ser muy bueno. Burbuja, hipnosis, pistola, agua... Y doble o fetón. También podrá ser Poli-Toth. No sé ahora cómo evolucionará. Pero bueno, me gusta más... El Poli-Gurath, ¿eh? Que el Poli-Toth. Vale, ¿cómo lo hacemos? Vamos con Dinho. No sé si habrá que luchar contra el Poli-Toth o contra el Grimmer, pero... O con los dos, ¿sabéis? Vamos a ir con Dinho de primeras. Geodude. No queremos ningún Geodude. Nivel 16. Esta zona está bien para entrenar, ¿no? Va a estar bien si necesitamos subir. Grimmer. Vamos a luchar contra el Grimmer. A lo mejor le puedo hasta capturar. Que no tengo ninguno. Nivel 17, tío. Es que esto es una locura. Vamos a hacerle... Pascuas. Si le dejo con poca vida, sí que le intento capturar. Residuos. Quita muchísimo, tío, con residuos. Quita muchísimo. Ofezó el lodo. Buf, tío, ofezó el lodo. Vamos a ver si lo cojo. Vamos a ver si lo cojo. Vamos, vamos, vamos. Su mochila. Vamos con una Pokéball. Voy a lanzar a Pokéball. No robes, hijo de puta. ¿Qué pasa? No me haga capturarlo, qué timo. Me cago en todo. Me han envenenado. Por hacerle estúpido con el Grimmer. De hecho, va a morir. Unas cosas más. Y lo falla. Y lo falla, tío. ¿Por qué lo fallas, amigo? ¿Por qué lo fallas, coleguita? Qué bien, Dinio. Es que al final de este juego es lo que tiene. Te puede matar cualquiera. Ya lo veis. No hace falta que diga más. Bueno, sacamos a Papu. Vamos a hacerle confusión. Fuera el Grimmer. Perfecto. Grimmer se ha habilitado. Experiencia para Papu. Experiencia para Tana. Grim, Grim. Además tiene nivel 17 de los Grimmer. Qué ojito. ¡Holy! Vale. O sea, hay que salvarle, me imagino. De los Grimmers. Y ahora arriba, ¿qué pasa? Habrá más, ¿no? Porque solo uno. Hay un entrenador. Vale, vamos a curarnos. Voy a volver a curarme. Que no me fío ni un pelo de lo que pueda pasar. No me fío nada de nada. Ya habéis visto el maldito Grimmer. He usado la limonada y todo. Y ahora sí me han dejado con la vida fatal. Nivel 15. Por igual. Vamos a huir. Escapa sin problemas. Bueno, podría haber luchado con Zed, pero bueno. Como está aquí cerquita, oye. No pasa ni media. Llegamos, nos curamos. Y volvemos todo más tranquilo. Vamos para abajo. A lo mejor era de Pac-Man o del otro. El tipo que había, ¿no era malo? No lo sé, ahora lo veremos. Vamos a hablar con la chica del centro Pokémon. Que nos cure, que nos cure. A ver qué nos diga Tana. Si eres buen Pokémon. ¿O qué pasa? A ver qué nos dice. Si quieres puede evaluar el potencial oculto de tu Pokémon. Será normal o mediocre, ¿no? Como todos. Ya veo, ya veo. El potencial de este Pokémon es un poco superior a lo normal. Esa es mi resolución y es final. Diría que su mejor potencial está en su vida. Pues el mejor en ese aspecto. Esa es mi evaluación. Bueno. Está bien. Está bastante bien. Me gusta, me gusta, amigo mío. Me gusta. Ese Poliwagher rico, rico, rico que hemos atrapado. Nuestro amigo Tana. Vamos a continuar por donde estaba el chico aquel. Y a ver qué pasa. No me ha dejado capturar al Grimer. Me jodí un poco porque, joder. Era bien fuerte. Otra cosa no, pero fuerte un rato. Vamos para arriba. A ver si hay algo más. Esto es enorme, ¿no? What the fuck, tío. Porque hay tantas cosas. Aquí no hay nada, ¿verdad? No. Porque es tan grande esto. Qué puta locura. Vamos a tener que buscar aquí a todos los que hay. Eh, mirad. Un tipo. What? Esto es muy grande. Vamos a ir luchando poco a poco con la gente. A ver qué pasa. Iberia, ser gran región. Toros, fiesta. Ole. Sí, coño. Toculo, futbolín. Un Giri. Giri Thomas quiere luchar en vía a Darumaka. What the fuck. ¿Qué cojón hacemos al Darumaka este? Como sea, con un picotazo. Estoy jodido. ¿Es de fuego? Sí. Tenía pinta, ¿no? Rojo. Pues tú verás el morzán. Si es rojo, tiene que ser de fuego. Con doble patada, vamos. Vale. Golpea dos veces. No hagas furia ahora, Darumaka. Colmillo ignio. Venga, hombre, chaval. ¿Cómo tiene Colmillo ignio la mierda esta? Del Darumaka. Se llegó a ser como a Tana, pero... No tenía ni idea. Experiencia para Dino. Experiencia para Tana. Y derrotado el Giri. Debería haberme pillado alguna poción. Pero ha sido todo un detalle. Vamos a seguir por aquí. Vamos a continuar por esta parte. Así vemos más Politoads en problemas. No, aquí no hay nada más. What? Qué raro, tío. Es que el camino tan raro. A ver, a ver, a ver. Para abajo. Vamos a ir para abajo. A ver si encontramos algo. Otro Giyotur. Nivel 13. Bueno, le hacemos una doble patada. Y no haríamos experiencia. Doble patada por aquí. Y ahora que me enchufe la segunda y fuera. Y fuera el Giyotur. Tampoco estaría mal. Aquí como es un fan game. Pues todos evolucionan. No necesitamos... De Pokémon con intercambio. Podríamos tener un Golem. Pero bueno. Ese tiene mucha defensa además. El Giyotur y eso. Vale, aquí hay otro Grimer. Vamos a curar a Dino. Eh, what? Un Bushel. De verdad, tío. Salen Bushels aquí. Eh, guay. No logras escapar. Joder, es rápido. Como es solo, ¿verdad? No logras escapar. Escapaste sin problema. Ya está. Vale, bueno. Tenemos a Poliwag. Con lo cual no voy a coger al Bushel. Me gusta más Poliwag, eh. Es más de mi época. Vamos a curarnos, como he dicho, con una poción. Que se me había olvidado ya. A ver, a ver, a ver. Si no me hubiera sido el Poliwag primero, sí que hubiera cogido al Bushel. O sea... Realmente me da lo mismo. Son dos Pokémon de agua. Hombre, quizá me vendría bien hasta tener otro Pokémon de agua. Porque el gimnasio, ya sabéis que os dije que es de tipo tierra, ¿no? Nos han dicho. Pero activa y por pasiva. Vamos a luchar contra este Grimer. Venga. Segundo Grimer. No sé cuántos habrá. Está flotando ahí, mágicamente. Grimer salvaje 2. Envía a Grimer. Ah, que es como un entrenador Grimer que envía a un Grimer. Muy bien. Muy bien. Muy rico todo. Vamos con las Quads. Me ha quedado clarísimo. Quemado. Por eso no me dejaba atraparle. Antes no me di cuenta. Joder con el bofeto al lodo, tío. No me di cuenta antes. Y era por eso. La precisión de Ineo disminuye. Me haría también un Grimer. Con bofeto al lodo, eh. Eso está muy bien. Tiene... Está quemado. Vamos con las Quads. Residuos. ¿No debería quitar demasiado? Sí, joder. Más que el bofetón. Vamos con otras Asquads. No falles, tío. Porque siempre falla la última. ¿Por qué la fallas? Que luego te la lían. Y envenenado. Hijo de fruta. Me va a matar el veneno, ¿no? Unlucky de la vida. Grimer es dañado por la comadura. Y nos quedamos en la experiencia. Eso es brutal. Gran experiencia. Bueno, toda baratana. Nivel 16. Y Dreamer salvaje 2 derrotado. Perfecto. ¡Holy! Pues qué bien. No sé si habrá más, eh. Seguramente hay alguno más. Aquí hay un objeto. Fuerza le encontró. Súper repelente. Fantástico. Tendremos que luchar contra el otro chico. Seguramente. Pero podría jugarme a ir con estos Pokémon, ¿no? Sin Dino. Que no pase mi idea. Bueno, otro Wizzle. Vamos. Fede. Te elegimos a mí, Wicke. No lo vas a escapar. Que huyas, coño. Escapaste sin problema. Súper rápido, Wizzle. Claro. Por eso no nos deja... Nada. No nos deja así. A lo mejor haría alguno. Van por orden. Es que si no, esta fosa, esta poza... Sí, pero ahora allí arriba hay. Allí arriba hay otro. ¡What! ¡Un Helioptile! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué grande! O sea, voy a cogerle, yo creo. Vamos con doble patada. A ver si no le mata la doble patada. Va, le mata. Déjale ir la vida en rojo. No, le mató. Bueno. La verdad no es necesario un Pokémon eléctrico, pero... Si me hubiera dejado con poca vida me hubiera venido bien. Me hubiera venido bastante bien. Vale, aquí hay otro Grimer con otro Politoath. ¿Qué podemos hacer? Podemos jugárnosla. Sin más. O sea, vamos a poner a... Atana el primero. Y vamos a luchar contra este Grimer. ¡Es un Mook! ¡No jodas, tío! ¡No jodas! ¡Un Mook dominante! ¿Esto qué pasa? ¡Es como una Lola! ¡Joder! Bueno, nivel 19. ¡Qué putada el Mook, eh! ¡Ostras, hipnosis! Al menos le duermo. No he esperado yo que fuera un Mook. O sea, le he visto de espaldas y con un Grimer. A mí me hubiera pasado por la cabeza. No que fuera un Mook, pero... Pero lo he dicho. Nada, serán Grimers todo. Serán Grimers. ¡Joder! Se ha despertado. Estamos en la mierda, eh. A ver, Tana aguanta. Bueno, no le quita mucha vida a Tana, eh. Entonces, ¿qué puedo hacerle? ¿Puedo dormir todo el rato? ¿O atacarle a Full? Atacarle a Full y ya está Destructor. O sea, había que vencer a los dos Grimers. Y esto al agua lo falla. Había que vencer a los dos Grimers y luego venía a poner el Mook. ¡Buf! Si vamos a ver esto... Me va a matar el puto Mook. Por confianzudo. Por confiarme, por confiado. Nos va a liar por confiado. Vamos con Zed. Vamos a tirarle Drenadoras. Y al menos va a hacer un daño constante que lo vamos a estar haciendo. Aunque nada, me mate. Dime un residuos. Ocetón Lodo. Bueno, si hacemos ocetón Lodo, pues algo le haré yo también. Podemos con él, eh. O sea, tenemos unos Pokémon bien. Tiene más nivel que todos nuestros Pokémon. Pero, coño. Podemos aguantarle y podemos vencerle. Vamos con... Ataque Arena sería bastante clave, eh. Vamos con Ataque Arena. No lo falles, tío. No lo falles. ¿Por qué lo fallas, Zed? ¿Por qué lo fallas? Bueno, nos curamos. Claro, la cosa es ir quitándole Dira a Condrenadoras. Ir curándonos. Y con Ataque Arena a ver si luego falla él. Por si se pusiera muy, muy, muy mal la cosa. Poder vencerle igualmente. Residuos. Nos mató a Residuos. Este en Residuos nos dejaba vendidos. Vamos a ir con Fercho. Que tiene patada baja. El Muk tiene que ser muy pesado, ¿no? Aunque sea todo basura. Tiene que ser muy pesado. Y la patada baja le tiene que quitar vida. No le ha quitado una mierda. Pero al menos me... Es que tiene una valla Cidra, cabrón. Encima eso, ¿sabéis? Encima con vallas. Pero bien faltaba. Vamos a probar con el puntapié. A ver si le quitan poco más. Vale, falla el Destructor. Algo hace hoy entre las Derenadoras, el Ataque Arena y demás. Podemos, coño. No todo va a ser vinio. Nuestros demás Pokémon también son muy, muy capaces. Sobre todo cuando se unen. Entre ellos. Vamos con patada baja le ha quitado más. Residuos. No me envenenes. Otros residuos me dejan muy tocados. Nos cura la Drenadora. Que me haga Destructor, por favor. Está muerto ya, pero... No quiero que me envenz haga Fercho. Residuos. ¡Oh, ojo! Cuatro de vida. Me cago en... Bueno, las Drenadoras le vencen ya. Perfecto. Qué bien, gente. Qué bien, qué bien. Muy bien. Genial. Muk se ha debilitado. Fercho ganó. Todas experiencias suben a nivel 17. A lo mejor se va hasta el 18. Miradlo. Nivel 18. Genial. ¿Cuándo evoluciona Machok? No me acuerdo. No me lo sé. ¡Mumuk! Vale, no ha evolucionado todavía. ¡Poly! Se va de aquí el Politoath. ¿Nos deja un libro? ¿What the fuck? ¿Sabe leer? Por eso le encontré el libro misterioso. En el bolsillo, ítems. Mochila. Vamos a ver qué es esto. ¿Dónde está el libro misterioso? A ver, a ver. Está escrito en unos caracteres raros. Bueno, nos lo guardamos. A lo mejor lo quiere reverte ahora, ¿no? Y le vale para algo. Vamos a salir de aquí. Vamos a curarnos. Vamos a luchar también contra el chico que nos falta. Pero eso cuando me cure, ¿eh? No, no me la quiero jugar tanto. Vamos a bajar. No, por ahí no. Me equivoqué de camino. Buizel. Ahora me mata el buizel, ¿os imagináis? Me mata a todos. Es como que... Bueno, tenemos a Das. Vamos, tío. O sea, por favor. Maldito buizel. Bomba sónica. Claro. No me hagas otra bomba sónica, cabrón. Es que no hay que luchar contra él. Ahora me van a matar aquí. Es que me parto, ¿no? Vale, bien. Bien, 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 bien. Vamos para abajo. Hemos subido por esta hierba, ¿verdad? Joder. No hemos luchado antes casi nada. Y ahora vamos a luchar todo el rato. Todo el rato. Jodun y el 16. Voy a intentar vencerle, ¿no? Con Das. Yo creo que le puede vencer con una doble patada. Tiene mucho ataque, Das. No, no, no le venceró. No es con Busquen. No es Dino. No, 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 no. Jodun salvaje. Falló su ataque. Vale, vamos a huir. Me imagino que los subiré antes de ir a por Reverte. Porque aquí tenía 18. No, 19. Tenía el Muk. Contra el que hemos luchado. Entonces, Reverte seguro que sí. Tiene los Pokémon con más nivel. No sé, subirlos hasta el 20. Y ya está. Y con eso me valdría, me imagino, ¿eh? No creo que tenga 26 ni algo así. Súper loco. Entonces, a lo mejor los sub... Eh, mirad, los Politoads. ¿Qué van a hacer? ¡Poli, Poli! Vayan a esto de agua. Bueno, hacen que llueva. Y el río aumentará el caudal, me imagino. A ver, a ver, a ver. Está lloviendo. Me gustaría ir aquí a reflexionar por las mañanas. Vamos a curarnos ante todo eso. Decía, seguramente suban los Pokémon hasta el 20. A ver si tengo tiempo y ganas. Que sube súper lento aquí. Es un peñazo. Y eso, lo suba al 20. Si evoluciona alguno, pues nada, ya le dejaré con la evolución. Que va a evolucionar... Va a evolucionar Papu, seguro que evoluciona al 20. Será un Kirlia. Y los demás, me imagino que Nidoran también evoluciona. Y los demás, no lo sé. No estoy nada segura. Lo demás ya creo que no. Pero antes tengamos un Nidorino después. Vale, vamos a hablar con Reverte. Luego vamos a por el chico aquel. Se está haciendo un vídeo largo ya. Perfecto, ha salvado la ciudad, joven. No, con esta pan de traidores sin cojones. La lluvia es como la guerra. Hace falta una de vez en cuando para limpiar la porquería. En fin, te estaré esperando en mi gimnasio, campeón. Pues genial. Vamos a ir a luchar contra el chico del cañón. Al Madenes. Para dejarlo ya cerrado eso. Ha sido un vídeo un pelín más largo lo habitual, pero bueno. Así hacemos todo lo que es el cañón este. Luego en el vídeo siguiente hacemos todo lo que es el gimnasio. Y no hacemos vídeos de mitades y mitades, ¿no? Que traten sobre varias cosas. Vamos a bajar. Lo que os digo, vendré aquí. Subiré un par de niveles a cada Pokémon. Y listo. Ya se enfrentamos al gimnasio, bien. Y yo dame un cigarro. Qué pesados con los cigarros, tío. A lo mejor tienen que cambiar diálogos todavía. Porque dicen cosas muy parecidas. Cani, Damián, envía a Pacham. Vale, tenemos a Tana. O sea, podría tener cualquier Pokémon. Con un ataque tipo lucha, que los tenemos. Y en cambio no. Y en cambio no, tío. Pokémon. Lo mejor del Pacham es Fercho. Es lo mejor de calle. Es que veis, este tío tiene nivel 18. El líder va a tener más de nivel 18. Seguro. Y tendrá varios Pokémon. No solo uno. Vamos con el puntapié. Sigue dormido el Pacham. Ah, no es siniestro todavía el Pacham. Yo creía que sí, tío. Pues nada. Por eso le he sacado, ¿sabes? ¿Cuándo evoluciona? No sé ni a qué evoluciona. Pero me suena que es un oso más grandote. Y sí que es de tipo siniestro. Obviamente no ha evolucionado a una vaca. Ni a un perro. Si es un oso pequeño, pues se evoluciona a un oso grande. Claro que sí, Puño Cometa. Y tu culo un futbolín. A lo mejor es de lucha ahora solo. Y luego es lucha y siniestro. Seguramente sea algo así, ¿no? Si no, ¿por qué tiene Puño Cometa? Bueno, es igual. Ya sabéis que los Pokémon de generaciones más nuevas los desconozco bastante. No hay 17 para Tana. Lo sé de vista, de nombre sí, algunos. Pero los tipos y los ataques que tienen son ya... Flaqueo más. Me quedan las primeras generaciones. Me quedan las primeras. Las vamos a poner a Dino. Y así va más fácil aquí las hierbas. Y luego lo que os digo. Subiré un poquito y ya está. Hay un objeto por allí. ¿Cómo llegar? Solo se puede llegar con Sulfide. Hay otro chico aquí abajo. ¿Has probado la Macro Rib? Publicidad de McDonald's, ¿eh? O sea, me apetece una hamburguesa. Fíjate. Dos Pokémon Internauta Varys envía a Geodude. Con el 17, el Geodude. Vamos con doble patada. Bueno. Una doble patada más y cae. Es que aguantan mucho. Al otro Geodude yo creo que le hicimos una crítica. Una patada de salto crítica. Y por eso le decimos de un solo ataque. Si no, nasty de plastic. Y es que cualquier Combustion vencería. Yo creo que un Geodude fácil. De una doble patada. Pero aquí no lo ha aguantado. Con lo cual tiene que estar con mayor dificultad todo. Y ahora el 20 para Dino. Y ahora viene un Magen Mead. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, ahora sí que será el momento de Cercho, ¿eh? Pero está, puede liar bastante. Vamos a sacar a Cer. Como tiene poca vida. Si no, sí hubiera estado muy bien. Pero bueno, es lo que hay. Vamos con... Hombre, tenía que haber de Jadinho. Sinceramente tenía que haber de Jadinho. Pero como quiero que suban de nivel y suban experiencia. Vamos a cambiarles. Por lo menos algo más que gane en Onda Trueno. Hijo de puta. De una ascoa sí que hubiera caído. Pero... Pero Easy. El Magen Mead. Bomba Sónica. Que la falla. Muy bien. Que el uso doble patada. Y lo venció con la doble patada. Vamos. Sí, le venció. Iba a decir, ahora se queda con uno de vida. Y quedo con el culo. 240 para Zed. Y más experiencia para Tana. Tranquilo, hijo de puta. Te daré un plátano de la amistad. Oh my god. Sacan lo peor de mí, eh. Me hacen flamear a tope. Bueno, aquí arriba no hay nada, ¿verdad? No. Ya esto lo hemos visto todo. Me lo he echado contra ese señor. Mira, necesitamos treparrocas. Y surf para llegar al objeto que había ahí abajo. Dioptile. De nuevo un dioptile. Vale, 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 vale. A ver, vamos a hacerle ascuas. Justo. Justísimo mochila. Mochila, mochila. Pokeball. Siempre viene bien tener un Pokemon de cada tipo. Siempre viene genial. Entonces, la tiramos. Vamos, vamos. Hijo de puta. Que se ha salvado, se ha escapado. Impact Trueno. Se ha paralizado, qué bien. Qué bien, qué bien. Mochila. No luchar, no mochila. Vamos con la Pokeball. A ver, a ver, a ver. Uno, dos. Se va a salir todo el rato. Se nos va a salir todo el rato. Mmm, mochila. Vamos con la Pokeball. Si no le tiro la Superball, ya está. Y fuera. Maldito seas, Helioptile. Maldito seas. Látigo. Látigo, látigo. Al final, de unas cosas y otras se me va alargando más el episodio. Se nos va alargando un pelín más. Al final me había dado para dos. En este paso, hasta para dos. Pero no hubiera hecho nada así de capturar Pokémon. Se sale todo el rato, tío. Yo me cago en Helioptile y en la madre que le parió. No, para ese. Si no quiero gastar... Bueno, le puedo... Iba a decirle, le puedo dormir. Pero me puede matar también a Tana, ¿sabéis? Entonces, como que no. Con el Pac Trueno, Tana cae, Easy Peasy. Vamos. Maldito sea, Helioptile. Mochila. Ya está la Superball. No me queda otra. Vamos con la Superball. De esta sí que no se puede salir ya. Por favor. Se salió tan bien, en serio, tío. Bueno, las voy a gastar todas y no las voy a atrapar. Las vamos a gastar todas y no las vamos a atrapar, poli. Vaya, 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 vaya. Vaya, con la Poké Ball vamos para allá. Nos quedan cuatro contando esta. Esto es peor que atrapar a un legendario. Cabronazo, tío. Látigo otra vez. Vale. Pues muy bien. Me meto unos fregados que los cipo. ¿Por qué necesidad tengo yo? De atrapar un Helioptile. ¿Me la contáis? No tengo ninguna. Pero claro, me da por atraparle. Y ya está. Impactruelo, yo os digo. Saco a Tana, Impactruelo. Vale. Vamos a luchar. Vamos con la hipnosis. Y ahora sí, a escala de una le atraparemos. Porque soy gilipollas. Y ya está. A ver. Mochila. Vamos con la Poké Ball. Vamos a usar. Hay que atraparle. Hay que atraparle. Bien. Helioptile capturado. Mirá, me ha molado más un Pikachu, pero no me ha salido ninguno por ahí. Con lo cual. Nos quedamos con Helioptile eléctrico y normal. ¿Quieres darle un mote a tú? Helioptile, sí. Vamos a ponerle... Fernando. Está por aquí. A ver, a ver, a ver. Fernando, genial. Pues le damos a OK. Y Fernando fue enviado al PC. Se llegó a guardar en la caja 1. 1, 1, 1. Están todos paralizados. ¿Qué ponemos el primero, tío? A la Shatana. A Fercho. Madre mía. Ya no creo que quede nada. Vamos a investigar un pelín más. La zona era por aquí. Hemos luchado contra el chico. Con lo cual no debería haber nada. Ahí está el objeto. Y por aquí ya no hay nada más. No sale un poli... Le voy a decir un politoad. No. No, no, no. No vas a tener esa suerte. No lo vas a escapar, madre mía. Me voy a matar. Me voy a matar de nuevo. Pobre Fercho. Ala, claro que sí. Y no hace pocas, eh. Escava sin problemas, ¿vale? Sí, ya está el chico con el que hemos luchado. Con lo cual no hay nada más que hacer por aquí en el cañón de Almadenes. Regresamos a Murcia y nos dejamos ya. A ver. Justo voy a decir. Paso dos hierbas, así. Lucharemos. Seguro. Seguro, seguro, seguro. Hombre. Yo no debería vencerle con una patada baja. Me la voy a jugar porque puedo. Vamos. Me cago en mí. Me mató. Me mató a Fercho. Soy un puto amo. Soy el puto amo. Digo, le mata, tío. Le mata, ¿no? No, no, no. En este juego no le puedo confiar tanto. En este juego debemos confiarnos. Acabaste sin problemas, ¿vale? Ahora sí que sí. Ya no quedan más peleas. Luego decía, volvemos a Murcia. Y ya lo oscuro y lo dejamos por ahí. Luego le subiré niveles, ya os he dicho. Lo subiré hasta el 20 o así. Si evolucionan algunos, pues bien. Ya los veréis evolucionados en el siguiente vídeo. Y si no, pues nada. Hay que dejarles tiempo en la vida a la gente, ¿no? Cada uno va a su ritmo y a su nivel. Nos curamos. Bien, mira. Hacemos el Pokémon. Hacemos el Milagros Sanitarios. Que es para tú, Pokémon. Y ya tenemos un Helioptile. Tenemos a Fernando en el PC. O sea, vamos teniendo varia de Pokémon. De momento no creo que les saque para este gimnasio porque es de tierra. Pero luego en Valencia, si han mantenido las cosas del juego original, o del primer Iberia, estará el Oceanográfico de Valencia, que ya había muchos Pokémon de agua. Entonces, os haremos a Fernando, os haremos a Helioptile, que nos va a venir muy, muy bien. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os lo podéis apagar con un like, podéis contar con cualquier cosa. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Un saludo y hasta la próxima.